las cabezas de flash el intron tienen diferentes controles a las de oven ya que son diferentes marcas los controles de flash para subir y bajar por pasos o por décimas los encontramos justo debajo del display podemos ver que cambia igual por pasos y por décimas aquí en esta vamos a llegar hasta un nivel de 65 y un mínimo de 1.5 acá vamos a poder encender o apagar la luz de modelado vamos a poderla enlazar o dejarla libre dependiendo la luz de flash podemos enlazarla o dejarla libre en estos dos interruptores podemos cambiar la intensidad de la luz de modelado como notamos el pulsador de la mitad tiene un dibujo y un bombillo y dos bombillos adicionales led cuando el bombillo de free está activado podemos subir o bajar la intensidad de la luz de modelado libremente cuando dice prop es que va a estar enlazado con la luz de flash podemos subir y bajarla con la luz de flash y de igual manera podemos subir y bajar la intensidad de esta luz de modelado por medio de estas flechas acá podemos apagar o prender el bip de carga del flash la foto celda y hacer un destello de prueba el interruptor de encendido y apagado es de color rojo esta es la entrada sincron tiene un redondo el metálico allí vamos a conectar el cable y vamos a ajustar por medio de una tuerca este blanco que encontramos acá es la foto celda aquí es donde la cabeza de luz va a reconocer los destellos de las compañeras que están al lado la foto celda la vamos a activar por medio de este ojo cuando veamos el bombillo prendido va a estar activa y cuando lo apaguemos se va a apagar